45 con memoria activa, pajarancito 5 cargadores equipados pa'l peligro Las cachas son pa'l caso, pone y que pa' buena suerte Gracias a Dios me protege de la muerte Por tu sombrero, porque sigo siendo un ranchero Camisa bajada, indica hombre de respeto Ando en la mafia, responsable y con mucho talento La mano pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo No digo mi nombre y solo mi clave, ahorita les digo Seguí Chayón, hermano del huero lindo ¡Alguien amigo! ¡Arriba, Cuyacán, Sinaloa viejo! ¡Alguien amigo! 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 En mi rostro se refleja mi carácter, pero yo amigo, pero estoy poco amigable Tengo el porte de mal encachado, tatuajes y cicatrices me han marcado Plasmado en mi brazo el centro de los ángeles, orgulloso lo llevo por todas partes Por ahí dicen que tengo pinta de cholo, pero porque casi nunca me beso Ya me ha tocado estar encerrado, y de la muerte varias veces me ha salvado Hace tiempo que me ha cambiado la suerte, todo gracias al color de los billetes Dice dicho hay que cerrar pa' que coseches, hoy la gente me mira muy diferente Y hermanos siempre has estado conmigo, mas que hermanos somos muy buenos amigos Agarramos la parrata muy seguido, y siempre se escuchan la voz y que pido Las guitarras, los norteños y las bandas, nos acompañan en nuestra tesuela Los problemas nunca me han gustado, estoy tranquila aunque parezca lo contrario Pero aclaro que tampoco soy dejado, los que me han buscado ya me han encontrado Cuando miro con saliente me transformo, les confieso solo me desconoce Con un cigarro digo hasta luego, me despido caminando por el cielo Un saludo para la gente de los ángeles, y a Jalisco que también llevo en la sangre En la clica me conocen como el junior, y también me dicen el penol algún Por más de dos años esa gente de la DEA me tenían bien ubicado Y en el condado de Gona fue mi aprehensión, fueron cinco largos años los que estuve en prisión Y agradezco a mi familia, quiero ver el carabajo como el destraño de mi padre Hoy se conmigo olvidado Por la ciudad de Tijuana, Rosarito, tránsito muy precavido, a despistar enemigo Nací en Estados Unidos, fría de la huerta Jalisco El changüese de mi padre es muy conocido Mientras tenga vida nada, mi familia va a faltarle Sencillo y muy respetable La humildad, mi cualidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Los problemas nunca me han gustado Estoy tranquilo aunque parezca lo contrario Pero aclaro que tampoco soy dejado Los que me han buscado ya me han encontrado Cuando me erujo y caliente me transformo Les confieso hasta solo me desconoce Con un cigarro digo hasta luego Me despido caminando por el cielo Un saludo para gente de Los Ángeles Y a Jalisco que también llevo en la sangre En la clica me conocen como el Junior Y también me dicen el Peno Lardún